Para los amantes de la moda, más colecciones. Último segmento. Cinco propuestas bien trendy es lo que propone Ainsara para ellas y ellos, con diseños de marcas exclusivas que puede adquirirlas en este espacio de moda. De la colección The Affair, de su línea Sport Elegante, es este vestido mini de la anilla que luce Antonella, con estampados arabescos, en una composición de grises, negros y rosas, en el que se destaca el escote de lycra con drapeados. Plata y perla definen al accesorio de moda y como prenda de abrigo se sugiere esta campera cruzada de cuero rojo con recortes y cierres. Con el sello de Lesage se presenta Carolina, luciendo un impecable taller con pantalón color uva en textura de crepe de seda con spandex. El pantalón es de tiro medio y la chaqueta corta entallada exhibe bolsillos y botones bijou. Lleva debajo una básica con encaje en el escote. La propuesta para teenagers incluye esta calza negra de la anilla con spandex, que es la reina de la temporada y que para la ocasión se combinó con el original chaleco de lana tejido de B.A. Brodery. El frío de esta temporada da lugar a este Montgomery de paño de lana con cuello, bolsillos y puños de piel que desfila Ana Paula. Nuevamente las chicas, presentando indumentaria para dormir de la colección de Plácido y Dominga, una invitación para ir a la cama con actitud y estilo con conjuntos de algodón 100%. Para ellos, la propuesta se integra con la línea After Tennis de Zero Stress, que presenta Emiliano con esta chomba camisa combinada en tonalidades azul y ocre en perfecto composé con la manga doble que amalgama jean sedificado y cuadrille. El pantalón es de jean localizado azul con pespuntes a contratono. En la pasada final, Eduardo luce una remera combinada de mangas largas de modal con spandex en un buen dúo de naranja y negro que hace la perfecta combinación con el jean prelavado con roturas en la gama del azul celeste. Un especial agradecimiento al estilista Juan Antonio de Era 2000, que peinó a las modelos y cuyo salón está ubicado en el primer piso de Tucumán y Bolívar. ¡Suscríbete al canal!